...de otras falacias que Sendero Luminoso sólo atentaba contra instituciones del Estado y brindaba protección y alimentos a los campesinos. Esta historia tergiversada pasó por las manos del corrector de pruebas, Walter Villanueva Azaña, condenado a 15 años de prisión por terrorismo. Lo que yo creo que este texto carece, ¿no? De lo que carece es de una claridad lingüística con respecto al tema del terrorismo. Entonces, poner a escribir un libro, a editar un libro, a revisar un libro educativo, a una persona que tuvo no solamente una acusación, sino una pena, una sentencia sobre terrorismo, es sumamente delicado. Es sumamente delicado y definitivamente le quita legitimidad a este libro. La historia real es que Sendero Luminoso asesinó campesinos y campesinas. Degoyó cruelmente a sus hijos, como ocurrió en Lucanamarca, Ayacucho, y en Shiriari, en la región Junín. Entonces, todos suman 15 millones 911 mil textos escolares. Mira tú, este, para lo que es cuarto y quinto, una buena cantidad de alumnos han recibido estos textos. Vamos hablando de millones. No es moco de pavo, ¿ah? Entonces, sin querer, esto puede sembrar una confusión. Aquí está entonces metido, aquí, en esta página, está metido de cabeza Sendero Luminoso. Y más aún, cuando me entero de que este fue el que escribió, de alguna forma, el libro de Abimael Guzmán. Entonces, ¿aquí está metido Abimael Guzmán? ¿Dónde? En el libro escolar. ¿De dónde? ¿De quién? De los peruanos. Fíjense. Este es grave. Esto no es de casualidad. La ministra de Educación desconocía este hecho. Y no nos olvidemos que hay dos tipos de textos. Los textos que están en el ámbito público, sobre el cual el ministerio tiene, digamos, total responsabilidad. Los textos que están en el sector privado, sobre el cual lo que podemos ejercer son lineamientos y eventualmente algún tipo de vigilancia. Si a esto sumamos la denuncia de más de 800 profesores condenados por terrorismo en el magisterio y el uso de niños para propaganda política radical en un acto proselitista de patria roja, la situación se torna especialmente delicada.